te aumenta el haberle ajustado claro, pero cuando lo traigo a la actualidad, me da menos de lo que está cobrando, entonces hay algo ¿a qué le llamas? el haberle ajustado te va a ser el haberle ajustado con un índice por más que sea ferroviario o lo que sea generalmente los ferroviarios no te van a dar diferencia porque en el percibido aparte del haber mensual, cobran el plus ferroviario exacto por eso es que te da menos en el reajustado no va el plus ferroviario a ver ¿entendiste lo que te dije o no? sí, pero sí, no sé si te entendí no sé, voy a ser honesta el sistema o la sentencia te dice que con los aportes que tenía la persona que le recalcules el haberle inicial y hagas la movilidad te va a dar 100 pesos la contra que tiene que el ferroviario aparte de cobrar con él le cobra 50 pesos y con el plus ferroviario cobra 150 y por el juicio le corresponde 100 porque no se suma el plus ferroviario al haber de sentencias judiciales entonces generalmente todos los ferroviarios dan que no tienen diferencia por esa razón ok por eso es lógico que no te dé diferencia un ferroviario ok, claro, bueno yo esto no lo sabía de hecho vos que pensabas que en el haber judicial que vos reajustás hay que agregar la parte ferroviaria que cobra el PC plus no no llegué hasta ahí no en realidad yo no sabía lo que yo pensé los pasos que yo seguí ¿no? sí hice el haber administrativo esto me da perfecto sí acá le apliqué reajuste judicial le apliqué el índice para dar o que es lo que le da el 66 que está bien exactamente calcular reajuste sí acá le puse ley 2441 porque la presión eso es para la impresión todo eso ah, bueno listo calcular reajuste y ahí cuando me calcula el reajuste me dice haber reajustado histórico pasa de 205 a 300 y algo entonces digo bueno, da diferencia porque me reajusta el haber inicial y cuando lo traigo el haber inicial y trayendo esos 300 pesos así todo te da menos de lo que está cobrando la persona pero la razón es porque cobra el plus del ferroviario entonces la liquidación está ok porque cobra el plus ferroviario o para calcular el retroactivo tengo que sacar el plus ferroviario no, no va el ferroviario ok, perfecto sí, porque eso le pregunté acá a mí ella me había dicho que lo sume sí, se suma como tipo para mí perfecto pero si yo tenés que sumar el plus ferroviario perfecto entonces básicamente es un caso de nueva diferencia claro, generalmente tanto los ferroviarios como los de luz y fuerza que también cobran un plus generalmente no te dan diferencia ves, acá te da 266 mil pesos claro pero él va a cobrar más porque el plus ¿cuánto cobran? ya te digo porque tengo el Excel hecho bueno, acá tenés que ponerle cargarlo vos 291 ¿ves? sí eso porque estoy buscando el Excel pero yo lo cargué manual eso así que lo busqué por mi ANSES remuneraciones perfecto bueno, entonces en definitiva está correctamente cargado sí, 291 cobrieron 124 mil y pico de haber y del adicional por ferroviario 104 mil ¿cuánto cobró por haber? me hiciste 124, 348 124 mil y eso se multiplica si es conductor o no conductor por un coeficiente que está en la resolución ¿no? de la ferroviaria perfecto como resumen entonces de esto el cálculo está correcto y es un caso de no da beneficio exactamente no beneficio generalmente seguramente cuando se desopla el quitar el 150 le va a dar no beneficio bien perfecto bárbaro esa era la duda entonces muchísimas gracias no, por favor gracias